Amigos, que ha salido ya el gameplay del nuevo hechizo de Clash Royale, ni siquiera sé cómo se llama, llego un día tarde, pero vais a ver mi reacción al nuevo hechizo por primera vez, porque no he visto nada aún. Por cierto, amigos, hoy es el cumpleaños de vuestro querido señor tumbao, 2 de mayo, y el tío tumbao cumple 27 años. Sí, aunque no lo parezca, este joven, espléndido, adolescente de aquí tiene 27 años. Ya sé que te pensabas que tenía 40, pero no, tengo 27. Así que te invito a que me felicites en los comentarios, si te da la gana, si no, me da igual. Vamos a reaccionar al nuevo hechizo. Un saludo, amigos. Bueno, amigos, vamos a ver a quién le robamos el vídeo. Oye, este tío que hay por aquí tiene buena pinta, esto tiene pinta de videazo, ¿eh? Encima el tío parece majo, ¿se lo robamos o qué? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que voy y le robo el vídeo el día de mi cumpleaños a Benihu para reaccionar al hechizo? No, la verdad, no me apetece que me funen el día de mi cumpleaños. Así que ya le robamos otro, otro día, no os preocupéis. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Oye, este pinta interesante, no lo conozco, se lo vamos a robar. Hostia, ¿qué cojones? ¿Eso es el nuevo hechizo? Se carga un chispita de tres golpes. Me estás vacilando, ¿no? ¡Ay, qué hace este tío, eh, eh! Ah, vale, le está empujando al coche. Vale, vale, vale. Me estaba pensando yo que estaba empujándole a otra cosa. Menos mal, qué susto. Digo, esto es un vídeo de Clash Royale, no un vídeo del naranjo o el azul, bro. Vale, esto es el nuevo hechizo, ¿no? ¿Se oye bien de voz? Sí, yo creo que sí. Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Y cómo se llama? ¡Bro, what the fuck! ¿Cuánto dura el hechizo ese y cuántas hostias de esas tochas mete? Porque parece bastante tocho, ¿no? A ver. ¿What? Son... Iba a decir, es como un rayo, pero no. Ataca a más objetivos a la vez. ¿Qué locura es esta? Vale, a la princesa te la fundes. Y a esa también. ¿Qué? Vale, son tres veces, ¿no? Tipo, como casi todos los hechizos. El terremoto tiene como tres golpes. Bueno, todos los hechizos, ¿no? El rayo y el terremoto. Realmente, tres objetivos o así. Ah, ¿los deja media vida a los esbirros? No entiendo por qué. O sea, ¿qué lógica tiene si... Si al chispitas le quita un montonazo de vida? Porque a los esbirros no. Porque aire le afecta menos. ¿Puede ser eso? Creo que sí. A ver. Contra spam parece que no va tan bien, ¿no? Cuando hay muchas tropas juntas. Creo que debe ser por eso. ¿Vale? A ver qué hace contra un barril de esqueletos. ¿Vale? Lo funde de una y luego... Bueno, bueno. ¡El monta! ¿Qué? Se lo carga y, bueno, pega dos. Pero yo creo que si lo tira antes... Ojo, el arquero se lo carga de una. Chetadísimo, ¿eh? Y a la bruja madre. Vaya tremendo hard counter. Le va a hacer el hechizo nuevo al arquero y a la bruja madre. Encima he escuchado por ahí que solo cuesta tres delixir. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es eso? Son cartas de cuatro que te las estás cargando con tres. Y encima si hay más cosas alrededor te ayuda más aún. ¡Oh, espera! ¿Cuántas más cosas hay es que se reparte el daño entre las demás cosas? A lo mejor es eso, ¿eh? Tenemos que seguir averiguando. Vale, parece que contra spam no es tan eficaz. Al mini P.E.K.K.A. se lo destroza, ¿no? Vale, de dos golpes. De hecho, cementerio no va a defender un cementerio bien. Ni de broma, ¿no? Oye, oye, pues... Bueno, bueno. Hace su labor, ¿eh? Fuera coña. ¿Ves los cerdos? ¿Qué? ¿No le afecta? No termino de entenderlo. ¿Por qué a los cerdos... Porque van cuatro. Y tiene que ser que vayan tres o uno solo y le afecta más el daño. Creo que es eso. Es como que se reparte el daño, ¿no? Vale, se lo carga de dos golpes y el huevo también, ¿no? Ok. ¿Al mago de una? De dos. Oye, pues... Ah, espérate, que contra el mago evolucionado... Habéis visto estos días anteriores, os he subido vídeo que tiene una especie de escudo. Pues yo creo que este nuevo hechizo, el cual no sé cómo se llama todavía, creo que del primer rayo le quitaría un escudo y luego de los otros dos se lo carga, ¿no? Si no me equivoco. Creo que le va a hacer hard counter al mago evolucionado. Mmm, veremos. A ver. A ver la pandilla. Bueno. Vale, 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 Nita. Más al recolector. Madre mía, qué hard counter le hace al recolector. ¿Qué? ¿Le hace más hard counter que el terremoto, bro? ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver. ¿Has visto eso? Oye, está cheto, ¿eh? Duro. ¡No, no, 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 no! Mi querida ballesta, no me jodas, no me jodas, no me jodas. A ver, no, 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 no me lo creo. La ballesta es injugable después de esto, ¿eh? No, no te creo. ¡No te creo! ¿Qué? No, chicos, yo, espérate que con mi cámara aquí creo que estoy tapando cositas, la verdad. Lo he puesto demasiado grande. Creo que, veremos a ver si se ha visto lo otro. Reviso después. Pero, tengo que verlo otra vez. Tengo que ver eso otra vez. Por Dios. No te creo, tío. Si ya eran tiempos difíciles para los ballesteros, ahora más todavía. De verdad que eso me ha dejado loquísimo, ¿eh? Se lo carga. Espero que lo revienta. Oye, pero si le tiras a la ballesta más cosas alrededor, a lo mejor no le afecta tanto el daño. Si es verdad que se reparte entre unas y otras cosas. ¿Quién sabe? A lo mejor una ballesta con unos Larry de tres al lado no le afecta tanto. Quisiera ver eso. Es que no lo sé. No termino de entenderlo del todo. ¿Ves? Es que, en cambio, como los dragones van dos juntos, no les afectó tanto. Es como que se divide el daño, ¿no? Cuantas más tropas. Vale. Y, por último, el P.E.K.K.A., que lo estoy tapando con mi cara de gordito. Ahí está. Así que le quita casi media vida a un P.E.K.K.A., ¿sabes? Es loco. Es muy loco. ¡Ay, quita un tanque, nene! A ver, la verdad que las primeras impresiones que tengo al ver el primer gameplay del hechizo son un poco locas, tío. Me queda saber, o sea, terminar de entender. Vamos a ver si podemos terminar de entenderlo bien en otro vídeo. Si no, por favor, os pido a los expertos de este nuevo hechizo que me lo expliquéis en los comentarios, ¿vale? Porque ya os digo, estoy reaccionando a esto por primera vez. No tengo información avanzada para compartiros de este hechizo. La verdad, así que no me queda otra que reaccionar a otros vídeos. Vale, mi gente, vamos a reaccionar al vídeo de Clash con Maui, que siempre explica todo muy bien. Y me acabo de enterar de que la nueva carta, el nuevo hechizo, se llama el vacío, hermano. El vacío. Si te sientes vacío... Y dale con el anuncio de la Playstation. Bueno, por aquí tenemos una breve introducción que es básicamente lo que hemos visto antes del vacío que se destroza las cartas y van de una en una, ¿vale? Pero creo que es como os he explicado. Si hay muchas juntas, no afecta tanto. Le hace hard counter y no te hace tanto daño. Pero si hay una sola y es tanque o una ballesta, ya habéis visto que revienta que flipas. ¡Y ese hechizo es nuevo! ¡Está guapísimo! La verdad, está chetao. Aquí lo tenemos, amigos. Código Maui en la tienda. Ya que le voy a robar el vídeo, amigos. Para compensar un poco el robo, denle amor a Maui, coño. O sea, el vacío se va a sacar y esta es la imagen que vamos a tener. Oye, la verdad que la imagen del vacío, bro, está decente, está curiosa. Está... Me gusta, es original el frasco. Miren este frasco con esos detalles que tiene. Tiene como una tapa bastante particular y todo ese borde tanto en el inferior como en la parte superior del frasco. Está interesante, está llamativo el frasquito. Acá tenemos entonces la imagen... Esta va a ser la imagen de la carta. Vale, como con fuego alrededor, poderes... Bueno, un poco más vacío. Mola. ¿Y por qué está vacío? Bien lleno y acá, sí, como carta de Clash Royale. Y acá lo vemos al frasco bien lleno y acá al otro costadito. Pero, ¿cuál es real? Bueno, un poco más vacío. ¿Cuál es el real? El lleno, el vacío. ¿Será el vacío, no? Sí, se llama vacío. O sea que el mago tiene que ver con el frasco del vacío. Así que tenía que mostrárselo. Y ahora sí, vamos a pasar a qué hace esta carta del vacío. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si Magui nos lo explica mejor. Y así va a ser la imagen tenemos al mago entonces que habíamos visto antes como presentación de la carta ya... O sea que el mago sale de imagen en la carta. Curioso. No entiendo el por qué. Dentro del juego. Es una carta entonces que cuesta 3 delixir. 3 delixir. La verdad que por 3 delixir la veo muy rota, ¿eh? De momento. Vamos a seguir viendo. Y es de calidad épica. Así que tenemos un nuevo hechizo de calidad épica. Y de esta manera se suma este nuevo hechizo de calidad épica a una lista larga de hechizos épicos que tenemos en Clash Royale. Porque está el barril de duendes, el barril de bárbaros, el hielo, la... Yo al barril no lo consideraría hechizo. Para mí, o sea, no... No sé. No sé por qué lo consideran hechizo. Yo lo veo una win condition, sinceramente. La furia, el veneno, el espejo, el rayo... Pero sí, es cierto que en Clash Royale se considera win condition. Pero joder, sí que hay hechizos épicos, la verdad. El tornado, el clon y creo que no me olvido ninguno más. Así que ahora se suma el vacío también a esta gran lista. El vacío. Voy a recordar muy rápidamente esta hoja de ruta que nos dio Supercell con todo lo que se venía en este año 2024. Porque en la sección de cartas... Una de ellas es el vacío. ...que venían tres nuevas cartas, un nuevo hechizo, que ya sabemos que es la carta épica. Y además falta un campeón y una carta de calidad rara o especial. ¡Ojito! Que todavía en lo que queda de años falta un nuevo campeón. Puede ser el rey bárbaro. Se escuchaban rumores por ahí. La especial ahora mismo ni idea. Déjenme en los comentarios qué piensan, cuál pueden ser las nuevas cartas que quedan. No lo sé, curioso. Tengo ganas de saberlo. A ver, veamos su video de presentación. Va un caballero y sale ahí... Se lo funde. Increíble. Se lo revienta, tío. A ese caballero lo deja con un hilito de vida. Y a ver... Vale, esto es lo otro que hemos visto. Esto... Vale. Pero en cambio, como van cinco juntas, no les afecta casi nada, bro. Vale, o sea que esto va a favorecer en parte el spam en el meta. Yo creo. A ver, repitamos esto en grande. El caballero lo pisa. Miren el daño del caballero. Tres golpes... Igual está muy roto, eh. Un hilito de vida, dos flechas... Oye, y me parece muy bien porque hay muchos beatdown actualmente en Clash Royale. Oye, a un globo... Prácticamente se lo fundirá, ¿no? El hechizo. Se abre el vacío. El vacío. La princesa pisa, lanza fuegos, también desaparece. Sí, sí, qué locura. También desaparece. Dura como unos cuatro segundos, ¿no? Por lo que veo. Y bueno, con los árboles... Cuatro, cinco segundos. ...saca vida, pero no tanto. Muy poquito en realidad. La descripción dice... No deberías pisar o pasar por este hechizo. No. Este agujero negro que se crea. A menos que sean muchas tropas las que pasen. Ojo con esto porque nos dice cómo funciona. Exacto. Se crea un campo de magia negra. Dañando a todas las tropas enemigas y a las estructuras dentro. Más daño realiza cuando pocas tropas están dentro de su área. Y bueno, hace un daño reducido a las torres de Corel. Vale, vale, vale. Con esta descripción terminamos de entender entonces el funcionamiento de esta carta. Igual y... Jugando mazos de spam no está tan roto. A ver, también... Si sabes que el rival tiene el hechizo en mano... No le vas a poner así cartas tan solas. No sé, habrá que verlo. A simple vista parece rotísimo. Pero sí que es verdad que se le puede counterear fácil. Igual tiras una carta... Yo qué sé, un arquero mágico que se lo carga de una. Y le haces un predict de que te va a tirar el nuevo hechizo con unos Larrys al lado. Larrys de tres o algo así. Y lo amortizas. Y se gasta tres de elixir tontamente el rival. Eso sí, contra el recolector estás en la mierda, bro. Si le pones recolector más vale que le tire un predict también. Le tire algo al lado del recolector para evitar eso. Pero bueno, tampoco será tan fácil hacer prédito el rato, ¿no? Se va reduciendo el daño como vimos ahí con los bárbaros. Presten atención bien a esto. Los tres primeros bárbaros van a recibir un daño... Sí, luego los otros, ¿no? Claro, tres reciben más daño y los cinco... Apenas reciben daño, un hilo de vida. Todos, realmente todos. A jugar Span, chavales, puro Span. ¡Joder! ¡Continuamos! A ver, esto quiero verlo. Su duración es de 4.9 segundos. Casi 5 segundos. Vale. Durante esos 4.9 segundos, pueden caerle a las tropas que estén adentro tres rayos. Locura. Como lo vimos que le pasaba al caballero. Ahora bien, el pilar de la izquierda habla solamente del daño que le hace a las tropas que están dentro de este vacío. Ok, esto es muy raro. Es como muy nuevo estas estadísticas con estos emotes. O sea, estos a los que están solas, ¿no? Vale. Vale, es bastante, ¿no? ¡Ah, mira! Te pone de 2 a 4, de 5 o más. Y luego aquí creo que más de lo mismo, ¿no? A ver. Miren lo que es. Si hay solamente un objetivo... Sí, muy tocho el daño, ¿eh? ...o una estructura. Va a recibir por cada rayo 544 puntos. No creo que esté tan roto, ¿eh? ...11. Esto le pasaba al caballero. El caballero a nivel 11 tiene 1766 puntos de vida. Y acá como vemos en el video, cada rayo que le cae le saca menos 544 puntos de vida. Y se queda pues un hilo de vida a dos golpes. Terminada esa etapa de cruzar el vacío y que le caigan 3 rayos, este nuevo hechizo le terminó sacando al caballero un total de 1632 puntos. Al pelo. Una verdadera locura. Es bastante, pero eso, sabiendo que tiene el hechizo, no tienes por qué tirar las cartas tan solas para que te revientes. Bueno. También te digo, habrá que ver cuánto daño hace a torre esta carta. Que no lo sé, pero cuidado. ...vacío ya saca mucho menos. Saca solamente... Eso no es nada realmente. ...a nivel 11. Nada. Esto le pasaba, por ejemplo, a los tres bárbaros que entraban primero al vacío y se veía que sacaba vida. Pero bueno, no tanto como le sacaba al caballero que era una sola unidad. Finalmente, si hay 5 o más objetivos dentro del área del vacío... Eso nada, eso son coquillas, bro. ...se saca 48 puntos a nivel 11. Y esto lo vimos también con los bárbaros cuando se metieron los 5 dentro del área del vacío. Así que está interesante esto, ¿eh? Ahora, por el otro lado, el otro pilar se refiere con respecto al daño que le hace a las torres de corona. Hace muy poco daño, ¿no? No sé si esto es a reglas de torneo. Pero 48 por 3, si no me equivoco, son 96 más 48... 144, creo. O sea, tanto a la torre de princesa como a la torre del rey. Y vemos que si ataca solamente el vacío a una torre, tanto de princesa como del rey, va a sacarle 48... Más o menos como un terremoto, ¿o no? Nada más a nivel 11. Ah, a nivel de torneo. Más o menos será como un terremoto. Si cuestan ambos 3 delixir, lo mismo hasta lo han puesto igual. Yo saca 48, o sea, 48 por 3, porque tiene 3 rayos, sería 144. Vale, y si hay algo al lado de la torre, le afecta menos. Ahora, si hay 10 a 4 objetivos... Oye, ¿sabéis qué significa esto? Que cuando quede poco tiempo de partida, si tienes la torre del rival o, bueno, tienes la tuya, hechizos... Y... ¿sabes que el único hechizo del rival es el vacío? Vas a tratar de hacer predic como loco para que no te tumbe la torre. Y creo que es muy fácil hacer predic al vacío, porque encima los golpes lo mete en 3, ¿vale? Cada poco tiempo, pero de 3 en 3. Al menos si te comes el primer golpe, te da tiempo a hacer predic a los otros, ¿vale? No es lo mismo que si predices un rayo, que eso ya sí es jodido. No sé, pero siento que esta carta no va a estar tan rota como parece. A simple vista parecía rota, pero no lo creo. Va a ser el mismo daño, va a ser la mitad, 24 puntos de daño en el norte. Pero sí que me mola que está interesante. Está la torre de la princesa. A ver. Está un mago del rival. ¿Cómo afecta esto? Bueno, si ponemos ahí nuestro vacío, ya no va a ser 48 puntos como si estuviese la torre de la princesa sola, sino que va a ser 24. Porque hay... Claro, porque hay un mago. Un nuevo objetivo. Hay dos objetivos entonces dentro del área. Que a ver, le quita bastante daño, pero igual y te interesa tirar el vacío un poco más a la izquierda sin darle a la torre para reventar el mago, ¿no? ...del vacío. Y bueno, en relación al mago le saca menos 160 porque hay dos objetivos dentro del área del vacío, pero él es un... Claro, le afecta el daño del mago como si fuesen dos objetivos, ¿vale? El daño que quita a las tropas terrestres. Y a la torre de la princesa, el daño que te ha puesto en las estadísticas como si tiene dos objetivos, ¿vale? Cada uno tiene su propio daño, lo he entendido. ...tropa no es una torre de corona. Así que hay que guiarse entonces con ese primer pilar de daño que le damos a los objetivos que no son tropas de torres de corona. Está interesante el nuevo hechizo. Me gusta, me gusta. Oye, lo bueno es que afecta a cartas de aire también. Tanto aire como terrestre. Y acá tenemos un banner que va a salir en la próxima temporada con respecto a... ...un castillo secreto. Está muy chulo, ¿eh? Muy, muy guapo. Me encanta ese mote. ¿Lo necesito? ¿Viene con el pase o qué? Está guapísimo. La verdad. También va a venir la próxima temporada. Ya va a llegar el video con toda la información completa. Ahí está. ¡Uh, bueno! A ver, a ver. Bueno. Eso no le afecta nada, ¿no? Bueno, se los carga al menos. Sí que hace su función de cargárselo, por lo menos. ¿Qué más quiere? Y acá tenemos un combo de mago evolucionado... ¡Ojo! No le afecta. ...un vacío y fíjense, como hay muchos enemigos... ¡Claro! Pero al escudo, mira. ...al mago y le saca el escudo y... ...al mago se lo carga, ¿eh? O sea, un mago evolucionado le hace hard counter... ...si lo tiras solo y no lo acompañas de... ...de span al lado... ...el vacío le hace hard counter. Tienes que protegerlo. ...con un hilito de vida... ...curioso. ...porque lleva al mago solo dentro del vacío. Me gusta, me gusta. Si te gustó este video, no olvides de apoyar al mago... ¡Grande el mago y código...! Mira, cuando empiece la temporada que viene y me pille el pase... ...voy a poner el código mago y, amigos. Lo voy a poner. ...el clasito de todos los juegos de Supercell... ¡Qué grande el tío! ...y gracias por dejarme continuar así. Pues bien, creo que lo he explicado todo muy bien, la verdad. Y bueno, mi opinión, como os digo... ...al principio me parecía que estaba muy roto. Pero luego ya viendo que no afecta tanto al spam... ...y que es muy fácil hacerle predice realmente y counterearlo... No sé, igual y un ciclado rápido de vacío sí que puede ser molesto. También ataca cartas de aire, cartas terrestres... Depende como lo que depare el meta, ¿vale? Pero yo creo que va a ser un meta... A ver, es que en parte lo ha hecho bien Supercell... ...porque el mago de fuego evolucionado... ...que es una carta que ahora se va a ver mucho seguro... Va muy bien contra spam, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el nuevo vacío contra spam va muy mal. Y es como que se contradicen, ¿no? Uno va muy bien contra spam y el otro muy mal. ¿Vale? Y eso es bueno para equilibrar un poco el meta. Está bastante bien. Así que vamos a ver si el meta... ...nos depara un poco de todo... ...para que esté equilibrada la cosa... ...y no se use demasiado una carta muy rota... ...como pasa siempre. Porque siempre que sacan algo nuevo no lo hacen equilibrado... ...y sale algo muchísimo más roto. A ver si esta vez por lo menos no se han pasado... ...y están medio decentes. Pero bueno, espero que tengan ganas de que llegue la temporada que viene. Ya cuando salgan estas cartas las probaremos... ...y subiré vídeos al canal a ver qué tal van. Si es verdad que van a estar rotas o decentes... ...o son una mierda, ya lo veremos. Y chavales, espero que os haya gustado mi reacción al nuevo hechizo de Clash Royale. El vacío se agradece si dejan un buen like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao amigos. ¡Un saludo! Y que no se te olvide que es mi cumpleaños. ¡Felicítame! Por favor, guapo. ¡Un saludo!